De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está Y como las palomas al volar Canta el corazón que en Cristo está Como las palomas al volar Canta el corazón que en Cristo está 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 Pondo mi vista en Jesús Él me acompaña Dejo en mi vida la luz De su palabra El corazón que en Cristo está De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está Y como las palomas al volar Y como las palomas al volar Canta el corazón que en Cristo está 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 Canta el corazón que en Cristo está Canta el corazón que en Cristo está Canta el corazón que en Cristo está Mi corazón que en Cristo está Mi corazón que en Cristo está Mi corazón en Cristo está Mi corazón en Cristo está Aleluya, aleluya Dios nos amó Aleluya, aleluya Dios nos amó Nos prendió la luz al morir Jesús Y su vida da en aquella cruz Solo Él es Señor en mi corazón Solo Él es Señor en mi corazón Aleluya, aleluya Dios nos amó Aleluya, aleluya Dios nos amó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dios nos amó 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 Aleluya, aleluya Ey, aquí vamos Pongamos la mira en las costas de arriba Y cante conmigo las líneas de esta canción Son palabras verdaderas Son palabras de aliento Y nos ayudan en todo tiempo Cuando dicen los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Los que esperan a Jehová Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan a Jehová Como el águila volará Y como el águila yo seré Como el águila que vuela con poder Las tormentas enfrentaré Por encima de las nubes volaré Sí, como el águila yo seré Como el águila que vuela con poder Las tormentas enfrentaré Por encima de las nubes volaré Déjate llevar por los acentos de su voz Solo quiere hablar de su amor y su perdón Déjate llevar por los acentos de su voz Déjate llevar a las alturas donde Dios Quiere levantar a tu cansado corazón Los que esperan a Jehová Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan a Jehová Como el águila volarán Y como el águila yo seré Como el águila que vuela con poder Volaré Las tormentas enfrentaré Por encima de las nubes volaré 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 Como el águila Y como el águila Como el águila que vuela con poder Las tormentas enfrentaré Por encima de las nubes volaré Como el águila, como el águila Por encima de las nubes volaré Como el águila, como el águila Por encima de las nubes volaré No por buenos los tomó Ni por su gran educación No tenían valor Sin embargo los llamó Y eran como yo Como hijos los trató Los junto a su alrededor Su amor les dio Su palabra les habló Y eran como yo Los discípulos Los discípulos Gente como yo Los discípulos Los soldados de Dios Maestro Les dio su bendición Les dio su bendición Fueron por doquier Y vivieron por la fe Eran como yo Uno de ellos Uno de ellos traicionó Uno de ellos traicionó Otro con miedo le entregó Alguien discutió Alguien discutió Alguien discutió Por querer ser el mayor Eran como yo Los discípulos Gente como yo Los discípulos Los soldados de Dios Maestro Maestro Tócame Por tu Él es la luz En la vida Que ilumina Tu forma de pensar Es el espacio Para que tú Puedas vivir Y volar Y reír Él es la fuerza Para llegar Y las montañas Más altas Subirás Es el camino Para que tú Puedas andar Y andar Y andar Y andar Jesucristo Mi guía Y mi pastor Sin ti la vida Se me va Sin dirección Jesucristo Tú llévame Señor Sin ti la vida Se me va Y no es igual Jesucristo Mi guía Y mi pastor Sin ti la vida Se me va Sin dirección Sin dirección Jesucristo Tú llévame Señor Sin ti la vida Se me va Y no es igual Si tú no estás Él es la luz En la vida Que ilumina Que ilumina Tu forma De pensar Es el espacio Para que tú Puedas vivir Y volar Y reír Él es la fuerza Para llegar Para llegar Y las montañas Más altas Subirás Es el camino Para que tú Puedas andar Y andar Y andar Y andar Jesucristo Mi guía Y mi pastor Sin ti la vida Se me va Sin dirección Jesucristo Jesucristo Tú llévame Señor Sin ti la vida Se me va Y no es igual Jesucristo Mi guía Y mi pastor Sin ti la vida Se me va Sin dirección Jesucristo Tú llévame Señor Sin ti la vida Se me va Y no es igual Si tú no estás No, no es igual Si tú no estás 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 No No Traigo nueva fuerza Para el cansado Traigo nuevo aliento A su corazón Traigo compañía Para el olvidado Traigo mil promesas En mi canción Esa paz que buscas La tengo yo La tengo yo La palabra amiga La tengo yo Las buenas noticias Las buenas noticias Las tengo yo La tengo yo Lo que necesitas Lo tengo yo Lo que el mundo Nunca podrá brindarte Lo que no te ha dado La religión Nunca con dinero Nunca con dinero Una vida nueva Una vida nueva Paz en tu interior Una vida nueva Paz en tu interior Una vida eterna Tu corazón Traigo mil promesas Traigo mil promesas Traigo nueva fuerza Para el cansado Traigo nuevo aliento A su corazón Traigo compañía Para el olvidado Traigo mil promesas En mi canción Esa paz que buscas La tengo yo La tengo yo La palabra amiga La tengo yo La tengo yo Las buenas noticias Las tengo yo La tengo yo Lo que necesitas Lo tengo yo Lo que el mundo Nunca podrá brindarte Lo que no te ha dado La religión Nunca con dinero Podrás comprarte Para ti Tengo lo mejor Para ti Tengo lo mejor Una vida nueva Paz en tu interior 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 Una vida eterna Tu corazón En este mundo horizontal Tan imperfecto A veces Algo sale mal No te sorprenda No te sorprenda No te extraña Si alguna vez Tropiezas Al andar El sol siempre sale Para todos Y cada día será Una nueva oportunidad En este mundo horizontal Contra injusticia Siempre hay que luchar No te sorprenda No te extraña Si alguna vez Te toca a ti llorar Y en las circunstancias Y en un ruido Dile yo quiero De tu consuelo Mi Jesucristo Ya no puedo más Todo ayuda bien A los que aman Al Señor Siempre hay cosas buenas En la voluntad De Dios Y pide fuerza Si no hay respuestas Y con un canto Sobre tu llanto Tu herida sanará Y que sobre gozo Y los victoriosos Los jubilosos Que solo en Jesucristo Confiarán Todo ayuda bien A los que aman Al Señor Siempre hay cosas buenas En la voluntad De Dios En este mundo horizontal Contra injusticia Siempre hay que luchar No te sorprenda No te extraña Si alguna vez Te toca a ti llorar Y en las circunstancias Más adversas Sube al tren Que viaja En sentido vertical Y vuelas Sobre tus problemas Y entrega a Dios Aquellas cargas Que no puedes llevar Y en un ruego Diré Yo quiero De tu consuelo Mi Jesucristo Ya no puedo más Y pide fuerza Si no hay respuestas Y con un canto Sobre tu llanto Tu herida sanará Y que sobre nos Son los victoriosos Los jubilosos Que solo en Jesucristo Confiarán En la voluntad 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 Vuelas sobre tus problemas y entrega a Dios aquellas cajas que no puedes llevar Dile lo bueno, dile lo quiero de tu consuelo y Jesucristo ya no puedo más Diga fuerzas, diga respuesta y con un canto sobre tu llanto la herida sanará Nada soy Y un vano intento me resulta el día y sin valor De nada sirve respirar y ver el sol Sin ti nada soy Y nada soy Si el interés de las monedas mueve mi ilusión Sin los afanes estorbaron mi oración Sin ti nada soy Y no me olvido De tu amor No me olvido del perdón Señor Jesús Cuando me diste salvación Misericordia Misericordia me llegó Al vivir igual Señor Jesús Me diste salvación Me diste algo mejor Y nada soy Y nada soy Si al caminar Si al caminar Si al caminar No me diste salvación Misericordia me llegó Jamás Jamás Al vivir igual Señor Jesús Me diste salvación Me diste salvación Me diste salvación Y nada soy Nada soy Nada soy Nada soy Nada soy Al caminar por la vida, vemos la gente pasar Algunos van muy deprisa, y otros no pueden ni andar Cada uno lleva su viaje, cada uno tiene su plan Pero el mejor maquillaje, una vida perdida no puede ocultar Algunos pasan el día, buscando un poco de pan Algunos en las bebidas, buscando donde escapar Y hay una ley en la vida, que para todos será Que en la corbata más fina, una vida perdida no puede ocultar Y hay una abeja perdida, detrás de cada disfraz Una sonrisa fingida, esconde una soledad Hay una oveja perdida, buscando donde llegar Toda persona en la vida, una oveja perdida, sin Cristo será Y hay una oveja perdida, detrás de cada disfraz Una sonrisa fingida, esconde una soledad Hay una oveja perdida, esconde una oveja perdida, sin Cristo será Oveja perdida, sin Cristo será Detrás de cada disfraz Detrás de cada disfraz Detrás de un fuerte carácter, hay una necesidad Es una oveja gritando, busca con quien conversar Detrás de un signo de besos, detrás de un traje formal Hay una oveja perdida, hay una oveja perdida, detrás de cada disfraz Una sonrisa fingida, esconde una soledad Una sonrisa fingida, esconde una soledad Hay una oveja perdida, buscando donde llegar Toda persona en la vida, una oveja perdida, sin Cristo será Oveja perdida, sin Cristo será Y hay una oveja perdida, detrás de cada disfraz Una sonrisa fingida, esconde una soledad Hay una oveja perdida, buscando donde llegar Toda persona en la vida, una oveja perdida, sin Cristo será Oveja perdida, sin Cristo será Bendice alma mía Jehová Bendiga su nombre mi ser Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Bendiga su nombre mi ser Bendice alma mía Jehová Bendiga su nombre mi ser Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Sin olvidar El bien que el Señor Ha hecho por ti Perdonó tu pecado y sanó tu dolor Y del pozo de muerte tu vida el Señor rescató Te corona de amor y te sacia de bien Le da fuerza a tu ser al rejuvenecerte como el águila Bendice alma mía Jehová Bendiga su nombre mi ser Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Sin olvidar el bien que el Señor ha hecho por ti Perdonó tu pecado y sanó tu dolor Y del pozo de muerte tu vida el Señor rescató Te corona de amor y te sacia de bien Le da fuerza a tu ser al rejuvenecerte como el águila Como el águila Como el águila Como el águila Bendice alma mía Jehová 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 Gracias por ver el video